Buenas tardes mi gente, bienvenidos al canal, Carmen, hoy ha sido un poquito difícil para mi, me acompaño toda la mañana mi amiga, la migraña, es algo normal en mi, pero les estoy dando gracias a las personas que de una u otra manera me están dando sugerencias, han visto el canal, no se han inscrito, pero si me han dado muchas sugerencias, les estoy diciendo por este medio que si las estoy tomando, que si a partir de mayo va a haber un cambio sumamente grande en este canal, me van a ver de otra manera, muy diferente, van a ver muchos videos muy diferentes, les estoy dando gracias a las personas que me están apoyando de alguna manera muy diferente, le doy las gracias a mi bello esposo que económicamente se ha portado muy bien en apoyarme en todo, en todo, gracias a mis amigos, que de otra manera me están comprando muchos equipos para que yo siga preparada y ande con cosas para aquí y para allá, pero si va a haber un cambio, si me van a ver diferente, yo creo que es todo paciencia, empezar, coger consejos y yo les doy las gracias, gracias a mis hijos por preocuparse, por este empezar mío y yo les doy las gracias a todos, los que me dicen a los que me dicen, 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 yo creo que esto se ve bien, esto se va a ver mal, pero a partir de mayo van a haber un nuevo comienzo de un nuevo canal con un nuevo nombre, les pido apoyo, les pido que se inscriban, les den a la campanita y consejos, muchos consejos porque a través de los consejos es que uno triunfa y mi canal va a ver muchas cosas buenas muchas entrevistas de personas que han sido lastimadas de personas que han estado perdidas en el mar por 5 días para llegar aquí solo paciencia mi gente porque ya mayo está de estima gracias, esta es Carmen y acuérdate suscribirte darle a la campanita y dejar tu mensaje gracias